Bueno, Hugo, contanos en dónde estamos. Estamos en el Club Barrio Maipú. En realidad es Asociación Amigos de Barrio Maipú, que nació hace casi 60 años, que se cumple en el año que viene, como una necesidad del grupo de vecinos, y nace como un centro vecinal. Al principio se reunían en una casa particular, hasta que se logró llegar a este terreno, por intermedio de alguna gestión. Y bueno, acá se empezó a construir lo que hoy tenemos acá. Hoy soy presidente, sí, casualmente. Siempre he participado, así toda mi vida lo tengo metido acá adentro. Y tengo la suerte de poder decir que están mis hijos, están mis nietos, y bueno, todos los amigos que hemos logrado en todo este tiempo. Yo empecé jugando acá, terminé jugando acá, e hice mi carrera deportiva en Juniors. Entonces tuve la suerte de integrar el equipo de Estrellas Blanca, que, bueno... ¿Legendario equipo? El legendario equipo, sí, sí, sí. ¿Hasta qué edad jugaste a los equipos? Jugar, jugar, digamos, oficialmente hasta los 34, pero a los 35 entré en categoría veterano y nunca dejé de jugar. ¿Sabís jugando? Sigo jugando, sí, sí. Con gusto, porque me da jugar con mis hijos y jugar con mis nietos. Es decir que tengo otro nieto varón que nació hace poco, así que tenemos equipo con suplentes. Bueno, Hugo, ¿qué deportes se practican acá en Club Maipú? Y bueno, lo más importante, digamos que es nivel asociativo, es el básquet. Hay muchas actividades, el club ha recuperado la fileta que antes estaba concesionada. Hay volei femenino, hay escuelita de fútbol, hay actividades en el gimnasio. Hay muchas actividades, por ejemplo, para las niñas, los mayores, zumba, todo tipo de ritmo. Es decir, gracias a Dios el club, digamos, tiene muchos adherentes en ese sentido. Este es un espacio que los del barrio vienen. Es decir, incluso estábamos con la idea de hacer una revista, en vez de decir el club de mi barrio, el barrio de mi club. Es decir, como si el club tuviera un barrio. La idea es que los chicos no estén en sus casas, estén acá, y sobre todo que tengan un espacio donde se junten los amigos y estén permanentemente acá. ¿Club de puertas abiertas? Un club de puertas abiertas. Nosotros siempre decimos que esto es deportivo y social, o social y deportivo. Lo que estamos viendo es una gráfica que hizo una socia, una colaboración, y representa un poco la idea que tenemos nosotros acá en este espacio. Es un grupo de chicos de distintas edades que vienen a divertirse al club y a jugar al club. ¿Con el verano que se avecina va a haber alguna propuesta para los chicos, alguna escuela de verano en marcha? Hay mucha propuesta para que el que tiene en este momento de vacaciones, que son fundamentalmente los chicos, puedan venir acá y ocupar todo el espacio y todo el tiempo que quieran. Encuentran acá una cosa bastante bien establecida, en el sentido de que hay bastante seriedad en el trabajo, en el equipo que está trabajando. Entonces se sienten contenidos. Y por eso viene. El boca a boca es tremendamente importante para nosotros, así que sobre eso estamos trabajando permanentemente. Bueno, nos venimos a una vuelta la semana que viene. Ojalá. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias.